En el suelo. Aterraito rápido. ¡No cago en Dios! ¡Ya están las cajas de medio! Hombre. ¡Joder! Ahí le... ¡Baja! ¡Baja, wey! Se acabó de ver un buka que en... la cueva era, tío. 10 contra 10. Me van a venir un poco corta... No... ¿Dónde estás, tío? ¡Fuck! Y se bajó. Y justo te van a pasar. ¡No mames! ¡Mierda! Pero deja hacer cosas raras, tío. Que se va, que vuelve, que se va, que vuelve. ¡Mierda! ¡Mierda! Te he casado, wey. Te has casado, leo, tío. Tampoco tengo una idea. Tengo tres balas. No son suficientes. No son suficientes. Uno te está diciendo que eres wallhacker. Que no haces más que disparar muros a través de... O sea, gente a través de muros. O muros a través de gente, va a ver. No son suficientes. ¡Que puta ronda, chaval! ¡Que puta ronda, chaval! ¡Que puta ronda! Te están poniendo parido en el chat. En el vuestro, el equipo. No, no.